Modelos de calzados hay muchos y en Masaya talleres también, gente trabajadora que se esfuerza por mejorar su economía y la de sus familias. El taller Herrera es de los más humildes, los hermanos trabajan en condiciones muy difíciles, pero su calzado es bonito y de gran calidad. Tiene aquí el sol, verdad, de frente, pero uno echándole ganas siempre adelante por contra de estar trabajando, entonces uno busca la manera como salir adelante y sobrevivir en esta vida, verdad. Y pues gracias a Dios tenemos la bendición que tenemos un poco de trabajo y tratando de seguir adelante con la calidad para que a las personas, a los clientes les guste el tipo de trabajo. Este negocio familiar que ahora trata de surgir va ganando clientes conforme se va conociendo su calidad. Su anhelo es seguir trabajando en paz. Gracias a Osuracero, nosotros hemos requerido un crédito y a partir de eso nosotros hemos seguido adelante con este calzado aquí. Y este proyecto que tenemos ahorita, gracias al Señor. ¿Y que es la seguridad de que cada uno de sus hijos tiene trabajo? Sí, claro que sí, tenemos trabajo, de eso vivimos, de eso lo mantenemos, gracias a Dios, con esta paz que vivimos ahora. También está el taller Ani. Entre miembros de la familia y trabajadores suman un equipo de ocho personas. Con más de 40 años de experiencia trabajan calzado para damas. Mucho de este producto es exportado a países vecinos. Nosotros tenemos ya clientas que ya vienen a llevarlo aquí, sí que llevan sus 30, 40, para Costa Rica igual, o sea pues a veces llevan como 100, 200 pares, sí. La labor de estos artesanos rinde frutos en su economía familiar y ayuda al desarrollo de nuestra Nicaragua. La invitación es a consumir lo nuestro y ayudar a construir entre todos una Nicaragua más próspera para las futuras generaciones. Héctor Calero, TV Noticias.